Cuidadín, porque tenemos noticia de última hora. Parece ser que M.A.R. Miguel Ángel Rodríguez, actual entrenador del Sporting de Gijón, tiene una oferta de Ecuador. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que dejáis me gusta, a los nuevos suscriptores, a los que participáis en la caja de comentarios, que espero este vídeo tenga bastante movimiento. Y bueno, pues en general, a todos los que veis los vídeos y apoyáis en redes sociales, directos, en Twitch, etc. Hoy era la presentación de Rubén Yáñez, ¿de acuerdo? Primer fichaje de la temporada, bueno, junto con Geraldino, si lo queréis considerar fichaje también, aunque ya tuvo el año pasado aquí, etc. Bueno, primer fichaje de la temporada, hoy era su presentación, pero a la movida, ya que durante la mañana de hoy, hasta que llegaba la una, que era la presentación, empezaron a llegar muchos rumores de diferentes medios de Ecuador, de diferentes tuiteros, etc., que el Barcelona de Ecuador quería fichar incluso a algunos de 100 que ya tenía apalabrado el fichaje de Miguel Ángel Ramírez como entrenador. Y claro, aquí nosotros en plan de, ¿pero qué me estás contando? Si es ti, chaval, pues en teoría te encuentro tú aquí, está planeando la plantilla, está planeando los fichajes, está haciéndolo todo. ¿Qué y esto? Sale esa movida y claro, obviamente, pues como que eclipsó un poco la presentación de Rubén Yáñez, porque todo el mundo estaba esperando a que hablase Rubén, a que hablase Guerra, etc., y poder preguntar. Todos los periodistas estaban ya con la pregunta preparada. Preguntaron y cosines a Rubén, de que, bueno, porque había elegido esto y tal, la presentación estuvo muy bien, de hecho, la presentación del portero me gusta. Incluso vengo a deciros que el vídeo que os iba a subir hoy iba a ser hablando de los abonos y de la equipación del Sporting, pero bueno, eso lo dejaremos para mañana, para pasado o para otro día, porque, bueno, hoy toca hablar de esto, ya que hay una patata caliente muy gorda. Muy gorda, porque además el Sporting mañana, si no me equivoco, ya vuela para México, para ese stage veraniego donde vamos a ir allí a, bueno, pues hacernos amistosos, entrenar allí, un poquitín de pretemporada, etc. Pero la movida allí, la noticia que saltó hoy. Mucha peña decía, bah, soy fake, soy imposible, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, cómo tal, cómo cual. Lo que hicieron fue preguntar directamente a David Guerra. Y la sorpresa, y lo que nos dejó a todos un poco flipaos, al menos en mi caso, ya que David Guerra reconoció que antes de entrar en esa presentación de Rubén, estuvo hablando con M.A.R. y que M.A.R. y reconoció que tenía una oferta para ir para el Barcelona State de Ecuador. Claro, yo en ese momento digo, pero vamos a ver, vamos a ver. Estás esperando que David Guerra diga, bueno, pues vamos a negociar, vamos a ver qué lleno más interesante, no sé qué o cuánto. Yo creo que quedamos todos un pelín como flasheados, rollo. ¿Y? 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 O sea, ¿y ahora qué? ¿Qué? Que David Guerra dijo, no, no, tiene contrato, que eso ya lo sabemos, tiene contrato. Y que aquí no había llegado ninguna oferta. Que al tener contrato, que tenía que llegar una oferta al equipo, como si se tratase de un jugador, ¿vale? Vamos a ponernos en esa situación. Yo hasta ahí, bueno, digo, vale. ¿Y Ramírez qué dijo? La movida allí es que lo deja todo extremadamente abierto. Me explico. Vamos a ver, si te llega una oferta, ¿vale? Y se empieza a destapar toda la movida, como se destapó en redes, prensa y tal, que te hicieron una oferta desde Ecuador, lo normal, ¿ye qué? Si te pregunta tu jefe, tu presidente, necesitas su guerra. Y tú dices, sí, 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 mira, oye, llegó una oferta, ahí pues decir, voy a estudiarla. O pues decir, me da igual que me haya llegado una oferta, porque tengo contrato aquí y yo estoy preparando esta plantilla, estoy preparando esta pretemporada. Quiero tranquila 23-24 y quiero seguir aquí, por lo tanto, esa oferta como el que oye llover. Pero no, pero no pasó eso. O sea, no pasó eso. Entonces, claro, llegues a un punto en el que dices tú, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Está el Sporting en manos de M.A.R. o qué? Por ponernos un ejemplo ya más cotidiano, ¿no? Tú tienes moza. Tienes moza, muller o lo que sea. Llega tu otra muller y dices, oye, Guajín, ¿pegamos un viaje? Y dices tú, no, porque estoy casado, ¿sabes? Tengo muller, tengo moza. Llegas a casa, te da ahí la muller, la moza y dices, oye, esta chavalina y tal, ¿qué? ¿Tuviste algo con ella o qué pasa? Que me dijeron, ¿qué tal? Y dices tú, sí, sí, nada, que quieres que la apriete un poco. Pero bueno. Y la otra muller, pero bueno, ¿qué? Guaje. Hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos. O sí o no. Y si estás conmigo, pues decir que sí. ¿Entiendes? Tienes que decir que no. Si quieres estar conmigo, si no quieres estar conmigo, pues di que sí. Y entonces ya habrá movida. Y un poquitín lo que yo entiendo, porque aquí a mí me parece todo surrealista. Por parte, lo primero, de MAR, rollo, vale, sí, enteraste de que me llegó una oferta. Sí, es verdad, llegóme una oferta. Venga, voy a entrenar. Y luego por parte de Guerren, representación del Sporting y de Orlegui Sports, en plan de decir, pero ¿cómo que te digo una oferta, chorbo? Pero tú esa oferta, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a estudiarla? ¿No vas a estudiarla? ¿Qué es seguir aquí? Y, o sea, porque cada día que cuenta en verano y un día menos que tienes para preparar lo que viene siendo la temporada. Tú sí, a ver, imagínate que marches para México con M.A.R. y M.A.R. por la mitad del stage de México. Dices, no, que marches para Ecuador. ¿Qué fais? ¿Quién entrena allí? ¿Quién prepara los chorbos allí? ¿Qué mandes? ¿A Caco Morán para allá con ellos o qué fais? Es que de verdad me parece surrealista. O sea, yo una situación que creo que ya es la primera vez que la vivimos como esportinguistas. Algo nuevo, algo que explorar, algo que adaptarnos. Pero sinceramente, a mí me tiene muy loco esto. O sea, muy loco en plan de ¿se la pela todo a todo el mundo aquí o cómo va la vaina? Es que no lo entiendo, en serio, es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Porque por un jugador ya lleve complicado, ¿vale? Un jugador que te da ahí, hostia, no, es que voy a escuchar ofertes y tal, no sé qué, pero bueno, tal, no sé cuánto, ¿vale? Y un jugador, tienes otros 20, pero es que entrenador solo hay uno. Y si tú estás preparándolo todo en torno a lo que gusta a ese entrenador y luego a ese entrenador, dices, no, ya que de momento estoy escuchando a ver qué me dicen por Ecuador, pero sí, seguimos aquí. Luego ya si me convence de ello y para ver, pero seguimos aquí. Nada, no sé, no sé. Me parece un poco Matrix todo. Me parece un poco Matrix. Y luego lo que quiero hacer hincapié y es que lo que nos llega de información, tanto a través de prensa de Ecuador como de tuiteros o periodistas de Ecuador, ya que ya está hecho. O sea, según ellos, la operación entre hoy o lo que queda de hoy y mañana ya se hace oficial. O sea, ellos ya lo dan como que está hiper avanzadas en las negociaciones entre el Barcelona de Ecuador y Miguel Ángel Ramírez. Y el Sporting por el medio, pues, en plan de chumpito aquí, tomo un vaso, un PLM, estamos a gusto, ¿qué hacemos? Echamos una a la pocha, ¿qué hacemos para que corra el tiempo? ¿Cómo va esto? Y mientras tanto, mañana, pues, empieza el viaje para México, o sea, cine total y absoluto, o sea, simulación. Yo no sé cómo lo veis vosotros, me gustaría que opinarais en plan de, bueno, pues, mira, a mí si marcha a mar no me mola, yo quiero un año de mar, quiero que prepare y que tenga una temporada entera, o, bueno, pues, mira, que se pire, quiero tener aquí a Pacheta o a Coca o a yo que sé, a quien queráis, lo que se os ocurra, lo que queráis decir en comentarios. Pero yo os digo que la movida ye, ye cuanto menos, es surrealista, bajo mi punto de vista, en serio. Entiendo que puede haber un mercado, entiendo que un equipo puede ir a por un entrenador, entiendo que un entrenador puede querer marchar por otro equipo. O sea, yo lo que no entiendo, ye la reunión que tendría en guerra y Miguel Ángel Ramírez en plan de, hey, Miguel, ¿qué tal, tío? Oye, ¿y es verdad eso de que estás negociando que tienes ofertes por, desde Ecuador o tal? Y que digan, sí, sí, tengo ofertes, tengo ofertes. Ah, vale, nada, de puto chill, venga, voy a presentar a Yañez. Nada, no te preocupes, venga, mañana hablamos, algo. O sea, yo soy Guerre y digo, pero vale, tienes ofertes, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estudiarle siquiera? ¿Vas a tal? ¿Vas a plantearte algo? ¿Vas a tal? Porque claro, si yo estoy preparando todo en torno a ti y tú estás... Sí, bueno, yo estoy aquí a gusto, pero bueno, voy a escuchar a ver qué me dicen por Ecuador. Es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. No lo entiendo y todo esto a 10 de julio, ¿eh? No lo entiendo. Y por otra parte, también considero que en el caso de que Miguel Ángel Ramírez decida marchar para Ecuador, no lo veo tampoco una situación tan caótica ni tan catastrófica. Y me explico, realmente lo único que hiciste fue recuperar jugadores cedidos, traer un porteru porque no tenía ese porteru al no renovar a Pichu y luego una operación interna del grupo que y el fichaje de Geraldino, ¿vale? Pero eso era una operación que, aunque yo creo Mar no lo quisiera, se iba a hacer igual porque, bueno, hay una operación interna del grupo con la intención de revalorizar o de que el jugador evolucione o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, no veo que tampoco se haya construido nada específico de, oye, necesito este perfil de jugador, este perfil de jugador, este perfil de jugador porque quiero jugar con siete atrás y necesito cinco centrales. Creo que todavía no estamos en ese punto. Entiendo que, pues, Gerardo, Guerra, el Sporting o quien sea, pues tendrán muchos frentes abiertos, muchas negociaciones, como lo que hablaban del Chaval Esti del Barça B, el central, el Chad y Riaz, que, de momento, lo que parece ser, ya que no hubo absolutamente nadie que va a empezar la pretemporada con el Barça. Entonces, bueno, pues, ¿sabes? Que tampoco estamos en un momento ya de decir, hostia, que estamos ya a tres días de la primera jornada de liga y ya tenemos que tener la plantilla medio cerrada. De momento, creo que por esa parte podemos estar tranquilos. Pero, claro, ahora viente la movida de estar quince días fuera de España. Quince días, que también yo no sé cómo va a gestionar esto la movida, en plan de, no, pues, es que según vayamos fichando jugadores, si es que fichamos, pues van agarrando un charter y marchen para México. O van venir para acá y van a estar en mareo entrenando solos hasta que vuelvan los de México. Yo eso no sé cómo lo harán, supongo que nada. Pues, oye, llegues aquí a Gijón y de Gijón para México. O yo que sé cómo lo harán, no tengo ni idea. Si es que se ficha alguien, porque de momento ya os digo que solo se ficha un portero y a Geraldino, que eso ya se ha contado con ello, más la vuelta de cesiones. Pero bueno, sin más. Y estos son movides que pasen aquí, que a mí me van a tener que explicar porque yo no veo que pase a otros equipos, pero aquí, por lo que sea, pues pasen. Ya os digo que en el próximo vídeo o en los próximos vídeos hablaremos un poco de la camiseta del Sporting y de los abonos, que también trae su cocina, ¿vale? También tiene su movida, así que estar atentos al canal, suscribiros, activad notificaciones. Y si queréis, pues también podéis seguir en redes sociales porque, bueno, al final también vamos a estar ahí un poquitín activos atentos a lo que vaya sucediendo. Sin más, nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos, tanto en Twitch como en Kik. Culebronucu, Culebronucu de verano. ¿Tendremos entrenador o no tendremos entrenador? Ahí está la movida, Gallu. Venga, chao, chao.